Hola a todos, hoy vamos a hacer bizcocho relleno con crema de limón. Harina, es dos huevos para la crema y cuatro huevos para el bizcocho. Vainilla, dos tazas de harina, una taza de azúcar, maicena, dos cucharas o tres cucharas de maicena, jugo de limón, ralladura de limón, aceite, levadura. Ahora vamos a comenzar a hacer la crema. Vamos a echar un vaso de leche aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezclarlo con leche y volver a echar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!